Mañana, hoy, mañana, o pasado, lo haré de la baja, lo haré de la baja, lo haré de la tonesis y lo haré de duro. Ha sido gracias a muchos artistas, a muchos organizadores que hemos estado durante meses, casi dos meses, preparando este evento con toda ilusión para que salga lo mejor posible. Rafael Alberti escribe este poema desde Argentina, porque su amigo Federico lo había invitado en reiteradas ocasiones para que fuera a verlo allí a Granada. Y por unas razones o por otras, Rafael Alberti nunca fue. Luego ocurre el golpe de Estado criminal, que no fue ningún alzamiento, el alzamiento fue el alzamiento del pueblo contra el fascismo para defender la institución que democráticamente habían decidido cinco meses antes ese fue el alzamiento, el del pueblo. Lo que hicieron los militares, lo que hizo Franco, ese asesino criminal, fue un golpe de Estado criminal. No fue otra cosa. Claro, Rafael Alberti ya desde Argentina, con esa frustración y ese dolor de que ya jamás iba a poder ver a Federico, él escribe este poema, balada del que nunca fue a Granada. ¡Gracias! 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 Nunca, nunca, nunca mi gran aval Qué gente enemiga puebla sus adarbes Y en los claros secos libre de sus aires Nunca fui a Granada, nunca, nunca fui a Granada Feliz de los que nunca fuisteis a Granada Hay sangre caída, sangre que me llama Nunca, 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 nunca fui a Granada Hay sangre caída de mi hijo de hermano Sangre por los mirtos y agua de los patios Nunca entre en Granada, nunca, nunca entre en Granada Si altas son las torres, el valor es alto Vení por montañas, por mares y campo Entraré en Granada Entraré en Granada Entraré en Granada Entraré Entraré en Granada A ese ciudadano que hay ahí que nos está representando Ese ciudadano que nos ha enseñado en este país Que no solamente hay franquismo Hay otros valores como ha dicho el compañero Que fundamentalmente hace la organización Va por él, va por los más de 150.000 asesinados Y asesinadas que este país tiene tirados en unas cunetas Y que no se ha hecho justicia Y por esos miles de niños robados Y por todas y todos Los que nos sentimos O somos republicanas y republicanos Yo no soy artista Lo que tengo es corazón Y canto Por la paz De tres colores pintada Qué bonita es mi bandera De tres colores pintada Roja, amarilla y morada Bandera republicana No se oye otra cosa que el llanto Hay muy pocos ángeles que canten Hay muy pocos perros que ladren Mil violines caben en la palma de la mano Pero el llanto es un perro inmenso El llanto es un ángel inmenso El llanto es un violín inmenso Las lágrimas amordazan al viento Y hoy no se oye otra cosa Y el llanto es un sabio poeta De buen verbo y peregrino Que nacido en Bujalaro Muy pronto a Madrid se vino Y recorrió toda Europa Pero Madrid era su vida Su plenitud Y su albedrío En Madrid Tienes el mar No te vayas A los ríos Y triunfarás en la vida Y mujer tendrás contigo En Madrid tienes el mar No te vayas A los ríos Busco amores de locura No busco un amor tranquilo Tendrás una en cada puerto Si haces lo que yo te digo En Madrid tienes el mar No te vayas A los ríos Hoy estamos aquí En la plaza de Santa Ana Y amante del desierto Recordando a Federico García Lo que hace unos días Es el 82 aniversario De su asesinato Por parte del fascismo Como podemos ver El pueblo de la vida Sigue con Lorca Y está con Lorca Y los de Alcobenda Que también hemos venido aquí También estamos con Lorca Con nuestro Federico García Lorca Con nuestro poeta Dedicar aquí A las mujeres republicanas De entonces Y también a las de ahora Valkirias De voz en voz De verso en reverso La dolida enamorada Llama a las Valkirias del viento Que caigan las coronas Grita pecho descubierto Del río al mar De la luna al sol Y de tu sangre A mi corazón Pongo las botas Sobre el taburete Mientras cuento monedas Y pocos billetes Una noche más Vino más gente Que el último día Pero no se quería Pero no se quería O no se podía O algo hizo mal No sigas las voces Que escuchan al amor No apagues tus cuerdas Ni bajes las manos Porque eso es exactamente Lo que esperan que hagamos Eso es lo que esperan Que esperan que hagamos Te siguen el frío El hambre y la muerte Te acechan Te muerden Y tocas más fuerte Una noche más Hay veces que ganas Y hay veces que aprendes Y nadie pregunta Si tocas el viernes O no al final Aquí no hay destellos De luz ni oro penes Ni un gran escenario En Colón o en Sibeles Yo escribo desde el más bajo De los carabancheles Si, de los carabancheles No sigas las voces Que escuchan al amor No apagues tus cuerdas Ni bajes las manos Porque eso es exactamente Lo que esperan que hagamos Eso es lo que esperan que hagamos Lo que esperan que hagamos Gracias Buenos días Viva República Se le vio caminar entre fusiles Por una calle larga salir al campo frío Aún con estrellas de la madrugada Mataron a Federico Cuando la luz asomaba El pelotón de verdugos No so mirarle a la cara Todos cerraron los ojos Rezaron Ni Dios te salva Muerto cayó Federico Sangre en la frente Plomo en las entrañas Sabedlo El crimen fue en Granada Pobre Granada En su Granada Se le vio caminar sol con ella Sin miedo a su bodaña Ya el sol entre torre y torre Los martillos en el yunque Yunque y yunque De las fraguas Hablaba Federico Requebrando a la muerte Ella escuchaba Porque ayer en mi verso Compañera Sonaba el eco De tus secas palmas Y viste el hielo A mi cantar Y el filo A mi tragedia De tu hoz de plata Te cantaré la carne Que no tienes Los ojos Que te faltan Tus cabellos Que el viento sacudía Los rojos labios Donde te besaban Hoy como ayer Gitana Muerte mía Que bien contigo A solas Por estos aires De Granada Mi Granada Se le vio caminar La abraza Amigos de piedra Y sueño En la Alhambra Un túmulo Al poeta Sobre una fuente Donde llore el agua Y eternamente diga El crimen Fue en Granada En su Granada El crimen Fue en Granada Como todo el mundo sabe Es un poema De Antonio De Antonio Machado Pero hubo otro crimen Muy grande ¿No? Que hicieron La democracia O supuesta democracia Europea A la República Española Con el pacto De no intervención Y también Con los acuerdos De Muni Otro crimen A Europa A Europa democrática Y a Trescolovacia Aquella Europa De Beladier De Chamberlain Que se bajaron Los pantalones Ante Hitler Y Mussolini Y también Ante Franco Si la brisa Es el verso Del viento Lorca Es cuerda Y arpa Del volar De los amaneceres De Granada Granada Ganada Ganada De sol Y llevada De olivo Aire de 1936 Y madrugadas Mordidas De fusil Y a su límite Andalucía Fría Perseguida Desposada De su poeta Inicial Se asomó Ganada La luna Y encontró La muerte En los campos Puso palco Y silencio La Europa Preparada De pacto De Munis A las lápidas Pobladas Que dejaban Los pasos De una parte De España Que caminaba En los huesos De otra parte De España Apuesa Y que todavía Siguen caminando Dormiste Tu pluma En los campos Escondiéndolas De la batalla Que te acechaba De los hombres Que matan Estrellas En la hierba Y cuerpos En las balas Funeral de Olivares Tu viste Y una mentira De siete décadas Y media Porque no perece El poeta Si su puño Empuja a otro A escribir Y oyéndose Su verso Pone pulso Donde hay lenguaje Federico García Lorca Te volviste Luis Alegre Hierba sin amo Y vena De las dulces flores Ganaste Donde otros Cavaron crimen Y sigue ganando Federico García Lorca Como hemos demostrado Hoy En esta Mañana Un poco soleada Demasiado Con un sol Demasiado Excitado Y demasiado Excesivo Bueno Por último Como hay algunos Todavía Deja derecha Cavernícola Deja derecha Que todavía Le queda Siete años Siete millones De años De evolución Del pitocanteopo A domo sapien Esa derecha Representada Por ciudadanos Por algunos sectores Del PSOE Que han adicionado Aquel PSOE Que su cuñado Federico García Lorca Era alcalde Tal Montesino Que era alcalde Del PSOE Y que han adicionado A aquel PSOE Y también los de Ciudadanos También Hay que meterle En esa En esa derecha Cavernícola Y poco evolucionada Y para nada Democrática No busquéis En las partidas De olivos En el seco De los campos Buscar En el paso Del Ebro En el calor De Brunete En el corazón De la arena De Jadraque No busquéis En el sudor Del sol En la piedra En la calle Ni en la cuneta Buscar En el pino Batallado De la casa De campo Que no la tenemos Muy lejos De aquí En la espiga Alta Y en el surco Del agua Escarbar En el alma Del pueblo Y encontrar A Lorca Porque Lorca Está en nuestras almas Pero también Esta democracia Merece Tener a su poeta Aquí Con un funeral De estado Pero también merece Que Antonio Machado No esté en Culler O que Juan de Grin El presidente democrático De este país Este también En el exilio No nos gusta A la derecha Hablar de esto Porque le duele Le duele Porque son unos asesinos Y hoy aquí Debemos de decirlo claro Que vuelvan Nuestros exiliados Muertos A este país De Grin Machado Y miles como él Ante entonces No vea democracia Muchas gracias A todas Y a todos Sobre todo a todas Y viva la tercera república Que está por llegar Gracias Hola Soy Juanpa Soy uno de los organizadores Del quinto festival Homenaje a Lorca En la plaza de Santa Ana Creemos que debemos De hacer este tipo De homenajes Para reivindicar La figura De los poetas Y trabajadores Y trabajadoras De la república Lorca representó Mucho para la cultura Tanto en su drama Dramaturga O sea En su tema dramaturgo Como en su tema De poeta Creemos que Sacar a la calle La cultura A pesar de las ciertas Trabas que tenemos Para sacarla Y que nos cobran Unas tasas municipales Que han entrado En vigor Hace un año Hace aproximadamente Un año Pues creemos Que debemos de sacarlo Darle un carácter También juvenil Darle un carácter amplio Donde haya música De diferentes sensibilidades Ideológicas Anarquistas Libertarias Republicanas Comunistas Etcétera Democráticas en general Para Clarificar Todo esto Todo lo que es La lucha en general Sacar la cultura A la calle Es necesario No hay Sacar la cultura Al margen De las instituciones Hay muy poco Y queremos Seguir peleando Porque no Se nos cobren Este tipo de tasas Abusivas En torno a Casi 600 euros 500 y pico euros Y queremos Reivindicar Que tampoco Se nos pueden pedir Fianzas como de 1000 euros Como si fuéramos A romper la calle Como si fuéramos Delincuentes Por sacar la cultura A la calle Cuando en vez de cobrarnos Nos deberían casi De pagar Tampoco queremos Que nos paguen No nos importa Pagar sonido No nos importa Hacer las cosas A nuestra manera Sin molestar a nadie Pero que no nos piden Ningún tipo de tasas Que son las tapas Para mi opinión Las tasas de la vergüenza Y para la opinión De toda la organización Las tasas de la vergüenza Y veremos A ver como podemos Recurrir ante estas A esta barbaridad Que sale Supuestamente De un gobierno Del cambio Si se puede Pero pagando Dirían ellos Nosotros creemos Que la cultura Si se puede Sacar a la calle Sin pagar Muchas gracias Viva Lorca Viva la república Y viva los que luchan Si, busco mi casa Soy comunista El maso dice Hace vices Bomba de sodio y potasio Neuronas Se mata al amo Estoy con mi pueblo Sin chasis Faltan ideas Frasis Bujo y no encuentro El oasis Crezco lo tiene casi En mi casa Pensui Bebo ron con Pepsi Vuelve el rollo Nelly Esamente sexy Zorro como Foxy Oculto como Nessie Frases en stencil Esta noche flexi Checky Trece y doce Checky Traigo este mensaje Lorca El homenaje Todos los poetas Con el puño Por el aire Todas las poetas Con el puño Por el aire Yo No tengo Patria Ni bandera Tengo un pueblo Digno Que jode la cadena Nos comunicamos Fuera de moneda Por eso Nuestra lengua Nunca ha estado muerta Tenemos la fuerza De las cosas ciertas La rabia del perro Atado a la correa Nos reconocemos No hace falta señas Son los ojos verdes De cada revuelta Porque hablar de paz Más que de Dios Yo no conozco A ninguna de las dos Yo solo sé distinguir El sabor De la sangre En mi boca Tras cada lección Sé de la tierra El agua y el sol Manos y pies Callos y sudor Sé de la guerra Más que de amor Es triste lo sé No hay otra acción Check it 1312 Check it Traigo este mensaje Lorca El homenaje Todas las poetas Con el puño Por el aire Todos los poetas Con el puño Por el aire Muchas gracias Sin más Dejo paso a mis padres Espero que os guste Un saludo y república ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la república! 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 El puerto redentor, para hacer que el diablo caiga, ya no es clavo liberal. Soblemos la potencia brava, que al hombre nuevo hay que formar. ¡Que la clase obrera, que viva la lucha! ¡Que la clase obrera, que viva la lucha! ¡Que la clase obrera, que viva la lucha! ¡Que la clase obrera, que viva la lucha!